Soy Padre Adán. En estos días en que he estado celebrando la misa solito me he dado cuenta de lo mucho que me hacen falta cada uno de ustedes, de lo mucho que los extraño, de cuánto me duele mi corazón de no poder tener a mi gente bella conmigo en la celebración de la Santa Misa. Y me he dado cuenta, como siempre me doy cuenta, de lo mucho que los amo a todos ustedes con un corazón de Jesucristo. Porque como sacerdote yo en misa soy Cristo. El sacerdote a través de su ordenación sacerdotal se convierte en otro Cristo. Estoy celebrando la misa y agarro el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo y pronuncio las palabras, tomen y coman. Esto es mi cuerpo quebrado por ustedes. Dijo Cristo, entregado por ustedes, quebrado por ustedes, partido por ustedes. Y me doy cuenta de que Cristo, antes de convertir el pan en su cuerpo, que somos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él se hace nosotros, porque nosotros somos su cuerpo. Él, antes de hacernos su cuerpo, quebra el pan, lo quebra, lo parte. Y me he dado cuenta de que en estos días estamos nosotros dándonos cuenta a todos. Cuánto estamos quebrados. Que todos la tenemos partida. La vida. Que la tenemos partida. La vida. Que tú la tienes partida. La vida. Que Cristo parte el pan, dice la Biblia. En la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos. Lo bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo quebrado, partido por ustedes. Que su cuerpo, el parte. Por eso nosotros la tenemos partida la vida. Estamos quebrados. Pero también me he estado pensando que el pan, sí, cuando mi abuelita estaba horneando el pan, cuando yo estaba creciendo, se podía oler el pan en la casa, pero no se podía saborearlo saborearlo a lo máximo hasta que uno le daba la mordida, ¿no? O sea, tenías que morder el pan para poder saborearlo a lo máximo. Para poder darse cuenta de su sabor, de lo rico que era. Y nosotros ahorita, quebrados, como el cuerpo de Cristo, nos estamos dejando saborear a los demás. A través de esos actos de benevolencia, de bondad, a través de las acciones buenas, a través de la generosidad, a través de nuestra paciencia, tú quebrado, no porque estás quebrado con la depresión que sientes, con la ansiedad que sientes, con todo eso del coronavirus, con tus problemas, con los sufrimientos, con tener a los chiquillos en la casa, con tener a tu esposo o esposa en la casa, con todo eso que está pasando, no todo que se te ha venido encima. Tú estás quebrado, pero a la misma vez, con la paciencia, con tus buenas acciones, con tu buena actitud, con la generosidad, tú estás dejándote saborear como ese cuerpo de Cristo. Con eso de que estás compartiendo tu dinero, tu tiempo, con eso de que estás aguantando, te estás dejando saborear, ¿ah, no? para que los demás puedan probar lo bueno que eres, como ese cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo quebrado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está en las manos de Dios. Porque Cristo, antes de quebrarnos, nos agarró en sus manos, dice la Biblia, y nos bendijo. Entonces, aunque estamos nosotros partidos, aunque la tenemos partida, la vida, estamos bendecidos, porque nos bendijo. ¿Y dónde viene la bendición? Viene de estar en sus manos. Porque estamos en sus manos. Nos tiene Él en sus manos. Entonces, aunque yo tenga cáncer, o un virus fluyendo en mi cuerpo, o lo que sea, estoy bien, porque estoy en sus manos. Por eso estoy bendecido. La palabra bendición, estar bendecido, significa estoy alegre, estoy feliz. Gozo yo en la vida. Porque me tiene en sus manos. ¿Ustedes creen que yo en estos momentos, en estos días, no estoy partido? Que no tenga yo ansiedad. que no me está entrando la depre, cuando escucho a mi madre, por ejemplo, hablando, ella que limpia casas en Chicago, y le pagan cash. Ahorita, en estos días, ella no está trabajando. ¿Y de dónde va a agarrar el desempleo? Si no está registrada, en ningún lado. ¿Ustedes creen que a mí no me, no me entra la depre, por eso, la preocupación? Escuchar a mi madre, toda dolorida, es mi mamá, obviamente me duele. Mi corazón también lo, lo tengo partido. Tengo partido mi corazón, por todos ustedes, que trabajan, como meseros, y agarran cash, o trabajan sin poder estar registrados en ningún lado. Yo entiendo todo eso, y que a lo mejor no les va a alcanzar, que hay mucho sufrimiento en estos días. Ustedes tienen sus vidas muy duras. Yo sé eso. Por eso me duele mi corazón. Y cuando a mí me duele mi corazón, yo sé que a Cristo también le duele su corazón. Él está dolorido en estos momentos. Y está compartiendo el dolor con nosotros. Porque ese es Dios. El Dios que celebramos. Emanuel, Dios con nosotros. Y ese Dios, antes de quebrarnos, nos bendijo y nos tiene en sus manos. Así que, Dios está conmigo y Dios está contigo. Y yo sé eso. ¿Y cómo sé eso? Porque lo siento en mi corazón. Y yo sé que tú vas a estar bien. Yo sé eso. ¿Y sabes cómo sé eso? Porque estás amado. Porque Dios te ama. ¿Y sabes cómo sé que Dios te ama? Porque yo te amo. Y cuando yo sienta ese amor por ti, es Dios mismo, a través de mi corazón sacerdotal, que te está diciendo esto y dejando saber eso. Que te ama. Que te tiene en sus manos. Y que aunque estás quebrado, todo va a estar bien. Porque Él no te va a soltar. Diosito no nos va a soltar. Mi mamá está bien, aunque mis pensamientos negativos humanos me llenan de ansiedad. Tengo que enfocarme y reemplazar, reemplacer esos pensamientos negativos del demonio que me vienen, no que me llenan de la depresión. Tengo que reemplacer esos pensamientos con el pensamiento de la fe. que igual que Diosito me tiene a mí en sus manos, tiene a mi madre en sus manos. Ella va a estar bien. Yo voy a estar bien. Tú vas a estar bien. Y hoy en día les mando mi bendición de nuevo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bendecidos. Les mando amor también.